Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Biblioteca Pedro Boschimpera del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Mi nombre es Angélica. La exposición bibliográfica de este mes corresponde al Día Internacional de la Paz, que se celebra cada 21 de septiembre desde el 2001, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha con el propósito de reforzar los ideales y la paz en todas las naciones y pueblos del mundo. Esta celebración surge de una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente y voluntaria de educación no violenta y pacificadora. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. En esta ocasión queremos destacar un libro editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia del autor Cuauhtémoc Velasco Ávila, titulado Pacificar o Negociar, los acuerdos de paz con apaches y comanches en las provincias internas de la Nueva España. Y quiero destacar este párrafo. El jefe Gercek confirmó la veracidad de las palabras de Vial y expresó que los otros jefes huichitas, iscanis y flecheros deseaban mucho la amistad del capitán grande de San Antonio y de todos los españoles, pues de lo contrario les volverían las espaldas y harían la guerra. Después de esta intervención se hizo un gran murmullo entre los asistentes y al cabo de un rato los capitanes comanches dispusieron que al día siguiente se volvieran a reunir del mismo modo para dar respuesta. Todo el resto del día y la noche se pasó en corrillos y en reuniones de las parcialidades, teniendo todas las calles llenas de lumbradas, dijeron los comisionados, de modo que creemos no pudiera dormir ninguno de ellos. Gercek y Hechas concurrieron el parlamento de capitanes y al retirarse a la tienda informaron a los emisarios españoles que todos habían convenido en hacer las bases. Agradecemos su atención, los invitamos de nuevo a visitar nuestro catálogo electrónico mediante la página bibliotecas.ina.gov.mx. Los esperamos en el Museo Nacional de las Culturas. Muchas gracias. Gobierno de México